Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video Este va a ser una nueva sección del canal en donde voy a estar recreando sonidos de canciones Sobre todo Dubstep, sinceramente No sé si voy a subir otro este día Pues este es el primero, espero mucho su apoyo Y pues, como están viendo aquí arriba y vieron en el título del video Vamos a estar recreando el sonido de Locked Me Down De The Giant Smokers Pero remixado por Soundboy Si no la han escuchado, les recomiendo que la escuchen, es muy buena Esta canción va a 160 bits por minuto Es rápida, se consideraría Broughstep Y pues tiene un sonido muy bueno Muy bueno El cual vamos a estar recreando Vamos a hacer este Y este es mi versión Y ya les voy a mostrar mi versión Déjenme cortar esta parte Para que no se escuche esta parte Aquí está Bueno Bueno, este plugin lo hice en el Serum Espero que algunos lo tengan No puedo creer que nadie lo tenga Es un plugin BST muy bueno Para hacer topstep, sinceramente Y cualquier tipo de sonido Pero sobre todo topstep Entonces Les voy a explicar más o menos como lo hice Voy a apagar cada cosa Y la voy a ir prendiendo Dependiendo De que vayamos subiendo en el tutorial Vamos a comenzar con lo básico primero Que sería el oscilador A Voy a reproducir esto Como están escuchando es muy seco No tiene No tiene vida El bajo Este wall tape Lo hice Basándome en un pequeño sonido Que hizo Sombra Una vez Creo que es En Skull and Bones Que también es muy buena Pero Con variaciones Y con Ecualización Y Posteriormente Lo metí en el wall tape Del serum Le puse este Eyesign Creo que se dice así Eyesign Eyesign Positivo En el wall tape Lo puse en esta cara Este wall tape Se lo voy a pasar Tranquilo No está en el serum Pero Se lo voy a pasar Y El level Que está Todo este Eyesign Y el level Están Compaginados con el FLO1 Para que tenga esta onda Como de toque solamente Ven como suena Pero Es preferible Dejalo así Ok Ya hablamos Del Oscilador B El oscilador A Ahora vamos A Del oscilador B Vean como suena Este si viene De una vez Bueno Creo que si viene De una vez Con el FL Studio Si no lo tienen Con el serum Si no lo tienen Pues Se los paso Lo tengo en esta capeta BaseWatt Y Dice Squagger Performer Lo puse en un Mirror Más o menos En un En un 30% Un 196% En lo que sería La cara del World Tape 197% El level También está Y el Mirror Y el Level Están compaginados con El FLO1 Ya hablamos De los World Tapes Y ahora vamos A hablar de Lo que sería El Efector O el Filter Como quieran decir El Filter Use En lo que sería La carpeta Multi El BPE2 12 El BPE12 También está Controlando El FL También está Controlando El El LFO 1 En el BPE En el Cuff Top Y el Dry Este sería En un 34% Y este En un 26% La Frecuencia La Frecuencia La ponemos En un 81% El Field Reso En 63% El Mix Lo dejamos como está Hasta el tope 100% Y El Lo que sería El estéreo El fil estéreo No lo tocamos Pues esto es Para que se escuche De un solo lado De los auriculares Y no queremos eso Queremos que se escuche Durante Todo El tiempo Y en ambos lugares En ambos lados De los audífonos Y así sonaría Suena muy diferente Como está En el tutorial O como lo vimos Anteriormente Porque Falta lo más importante No Tú no eres importante El Sub Bass No es algo De otro mundo Simplemente es un Es activarlo Ponerlo en esta onda En onda Sao Y Ponerle El Level Controlado por el LFO En un 68% 64% No, pero 64% Y el Noise Que tampoco es muy importante Que digamos Simplemente le da Esa frescura Al sonido Se escucha Mucho más High Bueno Ahora Vamos a la parte Que me gustó hacer Que fue Los efectos Primero comencemos Con el Hyper Voy a apagar esto Para que No se Desconcentren Con lo demás En el Hyper Lo que hice fue Poner el Rate En 14 Creo que ya está aquí De una vez Por defecto Pero bueno Lo moví un poco Solamente El de Tone Si no lo toqué Creo que está ahí También De defecto El Mix De estos dos juntos Lo puse En un 27% El Size En 50% Estaría bien Y Lo que sería el Mix El tiempo de duración Que tendrá eso Me gustaría ponerlo En un 50% Ahí está Obviamente controlado Con el LFO 1 Todo está Modulado por esto Y así suena Fade Fade No, no, no Fade No, no puse El Ahí está Vean como suena Si Esto sería como Nuestro Dimension Expander En el Massive Básicamente Lo que hace es ponerle Más voces Al sonido En la Distortion Tenemos a Hard Click Te va a venir por defecto Con el Tube Pero tú lo vas a poner Hard Click El Drive Lo vamos a poner Completamente Hacia la derecha 100% Y Modulado por el LFO Lo ponemos Un 77% El Mix Y así va sonando Ven como cada Efecto va Compaginando Lo que sería el sonido Cada capa Le va poniendo Más Profesionalidad Al Al sonido Compresor Vamos a dejarle un poco El volumen Al Zero Porque No quiero que Mis suscriptores Le peten los oídos Básicamente Lo que hace el compresor Es darle ganancia Copien esto Tal como está O sea El Attack Te lo van a poner Más o menos Por aquí Por defecto Tú lo pones hasta El mínimo El Thresh Menos 13 Menos 13 El Ratio Lo vamos a poner En un En un 6 C1.6.1 El Realce Vamos a ponerlo O Relace Como quieran Pero Se pronuncia O Significa Realce Vamos a ponerlo En 519.5 519.5 Y la ganancia Si vamos a ponerla En 14.3 14.8 Estarían aquí Y así va sonando Ven lo que hace Es darle ganancia Y vamos a ver Con los últimos Dos Aspectos Del sonido Que sería El ecualizador Y el Faser O Faser El ecualizador Está modulando Ambas están En Ambas están En Onda Hi-Pos Solamente que De este lado Como es el de la Hi-Pos Es como Este es el lado De los Hi-Pos Designado O sea De este lado Hi-Pos De este lado Low-Pos Pero como en este caso Tenemos la onda Hi-Pos También La ganancia La vamos a poner En 4.4 La ecualización De la DQ Vamos a ponerla En 61 Y La frecuencia En 14 En 1471 1471 Está bien aquí La ganancia De los Hi-Pos Vamos a ponerla En Modulada Por el LFO En En 30% 30% La Q En un Menos 28 No Menos 30 Frecuencia 429 Y así va sonando La ganancia La ganancia es mejor En 26 Vamos a dejarla en 26 Mejor Ok Y el último aspecto Del sonido Es El phaser El ratio Vamos a ponerlo En un 3 El dip 25% Frecuencia Modulada Por el FL1 Hasta un 20% Y bajada A 116 El fit Un 75% Y el face Si debemos ponerlo En 163 163 164 Estare bien Obviamente Modulado Con Por el mix Con el FL1 Y así suena Bueno chicos Básicamente eso fue todo Lo que hice con este sonido No hay más nada que explicar Si les gustó el tutorial No expliqué esto Pero O sea Creo que es obvio Ya para los que usan El FL1 Estudio Un poco más avanzado El Serum Un poco más avanzado Pero solamente Te va a venir Esta onda por defecto Esta onda por defecto Te va a venir Lo único Que vas a hacer Es Ponerlo hasta aquí Bajar un poco esto Y bajar un poco esto Y listo Y ya tienes la onda Que dice No es nada del otro mundo Bueno chicos Espero les haya gustado El tutorial Recuerdenme Dejar en los comentarios Si quieren que haga otro sonido Podría hacerlo mañana O Ya sería la próxima semana Recuerden que Voy a estar subiendo Estos videos Más que todo Fines de semana Y pues Gracias por el apoyo Ya casi somos 300 suscriptores Lo cual es un gran número Para mi Lamento si soy Un gilipollas Por emocionarme Por 300 suscriptores Pero Es bastante Para mi Y espero Que sigamos creciendo juntos Y pues Do like me down Don't let me down Don't let me down No 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 Okay No 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 Gracias.